buenas buenas de marco calabro nos encontramos hoy en el loburi en telandia y estamos en el templo de prang sang yod estamos aquí porque aquí está está entre todo esta pequeña piscina donde donde se las simias se pueden ver si se pueden dar un poco de frescura y después miramos este templo esto templo es de origen de origen de hindú hindú del hinduismo y después fue fue convertido en budismo el esto esto templo tiene la característica de tiene la característica de este de ser una clara expresión del estilo loburi porque esta ciudad loburi en el siglo 10 era una ciudad khmer y es la ciudad que per primera hizo la convirtió la dos estilos que son el estilo el estilo khmer el estilo tailandés el estilo del del siam haciéndone un único estilo este este templo tiene también la carácterística de ser lo 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 estamos mirando del templo de las simias porque la en el periodo en el periodo de ellas se 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 creen que son heredidad de la heredidad de la cultura budista de ese tiempo tengo la característica por ejemplo los habitantes de aquí que hacen para dar un ejemplo al final de noviembre hacen una van a ser una una fiesta para ellos donde llevan a dar llevada a dar la la posibilidad la oportunidad gracias la posibilidad la oportunidad de recibir comida para todo el para todo el periodo para todo el periodo de la fiesta. Eso es característico de esta ciudad, porque en esta ciudad se vive en combinación entre las simias y los hombres. Miramos cuántas son aquí en este templo. Son veramente una gran cantidad. Mirate cuántas son. Yo creo que hacer una parada de un día en Lobury es una cosa buena. Gracias por escuchar los videos de Slow Coast y nos vemos al próximo video.